Vale, pues ya estamos. Hola y bienvenidos a los fans de Leviator. Soy Leviator y estamos aquí... ¿Se ha ido Led? Ah, no, está ahí. Vale. ¡Fum! Lanzas. Vamos a probar la lanza esta a ver cómo va, a ver si es útil o si es una tremenda chustarra. ¿Se ha ido por aquí o qué? Está toda esta puta zona, tío, que no hemos ni visto. Es que todo esto ni he venido, no sé ni lo que es. Está la cosa esta que está cerrada por Miquela. Es que es grande todo, eh. Es que no pueden, no pueden. Vamos por abajo. Vamos por abajo. ¿O qué? No lo sé, pero no lo sé. Vamos por ahí por abajo. Por ahí por algún lado, que eso ya al menos lo tenemos centrado. Tendría que haber hecho que no lo he hecho. Coger un listado de todos los scoutry. No lo he hecho. Entonces me dejaré eso. Pero me gustaría viarlos todos para el nivel máximo. Pero no creo que vaya a pasar. En fin, vamos a usar la lanza esta un poco. Que me parece fea de la leche. Pero. Pero me gusta el poder, o sea, me gusta lo de poder tirarla a la distancia. Y además le he podido colocar la ceniza de guerra del ángel. Que me apetecía un poco. Aquí no hay nada, ¿verdad? Piedra redondeada. Joder. O sea, la cosa es que no es un arma de mucho rango, ¿eh? Es un arma de bastante poco rango, en realidad. Le queda una oportunidad. Pero es una, es una, es muy poco rango el que tiene. Para ser efectiva. Es una, joder, no se ve ni mierda. Es una mezcla entre, no tiene mucho rango de por sí. Porque a cierto rango falla. Y al rango máximo que alcanza, no hace mucho daño. De hecho, a su rango máximo hace muy poco, muy poco daño. Oh. Ratitas. Bueno, moscas. El ataque este me gusta mucho. Pero bueno, eso solo va a esperar cualquier arma, cualquier lanza estándar, ¿eh? O sea, al final que no sea condicionante. Pero bueno, a ver, estamos probando un poquito. ¿Esto es una langosta? Ah, no. Una piedra. Esto es un nido de... ¡Ah! ¡Ah! El problema es que es un... Un golpe que no... Que tampoco causa mucho stagger, ¿sabes? Ni tiene... Es que tiene un buen rango. Mo de mosca. Mosca. Supongo que esto será para mierdas envenenadas. ¡Huevo! ¡Ay, me ha agarrado! ¡Qué dices! ¡Qué mentira! He tenido que... Cambiar, ¿eh? A la distancia ¿La tira? Sí, sí que la tira Vamos a ir de caballo Tirándola En plan Pasada y ¡oh! La tiro ¿Qué son esto? Son como gente Pero mal, ¿no? Están como... Bueno, son como muy largos Esto supongo que es porque hay una bajada O no sé yo No creo que haya una subida Eso está guapo Ya digo Si la lanza esta fuera más bonita Sé que la de Mesmer hace lo mismo Entonces a lo mejor nos ponemos... Me pongo la de Mesmer Llega del momento Pero no sé si escala en fuerza O, eh... Bueno, en fe En fe... No sé yo Me acabo de perder Va, por ahí Bueno, por allá Por ahí hay un vacío, ¿no? Hay como un mar A lo mejor hay un muro A lo mejor no puedo llegar Ah, pues sí Está... Un abismo infinito Y está el palacio de... Bueno, ahí está No Ahí está aquello Y por acá Está lo otro Pero ahí está lo otro Vale Poquito a poquito, eh Sin prisa Oh, una cueva Me voy a meter solo porque luego se me olvida Y las cuevas... Y las cuevas estas las quiero hacer Cuento ocho millas Que no es nada Ya no merece la pena... Nada Es un remember De la primera cueva De la primera cueva del juego La primera que pasa es muy parecida a esta Hay lobitos Muy sencillita Puede ser, eh A lo mejor es un... Un remember Classic Hostia, cuánta gente muerta ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No sé si es porque les han tenido una trampa ¿Cómo te pueden matar estos dos lobos? Llegas hasta aquí y te matan estos dos lobos Joder, ni se lo ha visto venir Desde muy cerca El golpe fuerte es como un golpe fuerte O sea, pega un montón Vaya A ver, podemos Es que es ahí, ¿no? Quiero decir Hemos venido por aquí Vale Venga, a ver la trampa Oh, no ¿Puedo? Dios, sangre ¿Juegar un super lobo aquí o qué? Ah, qué bien Qué bien El culto de los informes Está a modo nihil, nihil, nihil Tu puta madre ¿Qué te parece? Bueno, son un poco mierdecilla, eh A ver Cómo procedemos con esto Me gustaría matarlos, la verdad A todo el... Parece un poco un culto de... Culto de Moj Bueno, culto de la madre... La madre sin forma Puedo con ese lobo, eh Ese lobo Ha parido O sea, me estoy yendo al final Ah, mira Este es el... Vale Pero ahora me... A lo mejor ahora me mato ¿Sabes? Ah, pues no Vale Eh... Vale, hay un culto... Hay aquí un culto nihil, nihil, nihil Entonces... Tenemos la ventaja De la altura Por otro lado Como se den cuenta Está ahí Le está alzando como la movida, eh Está nihil, nihil Podría hacer... ¿Puedo hacer un megatarro de estos? Podría hacer uno de estos, ¿no? A ver qué pasa Recuerdo... Recuerdo de la infancia Del señor de la sangre Joder Los ciudadanos salen malditas Y hacer que los espíritus invocados Se salten con... Con su rapidez o fervor Ah, vale Sí, no, pero No hay... No hay nada que los haga... Que los haga querer... Eh... Matarse entre ellos No, ¿verdad? Creo que vamos a ir un poco a lo basic Sag, holy, ethel Un par de estos Toma Vale, pero te voy a matar a ti Uy ¿Sabes en qué estoy pensando En realidad En esto No se han dado cuenta Los demás Bien para mí, supongo Amigo ¿Quieres un Rolex? ¿Quieres? ¿Quieres? Como que tampoco les... Quita mucho el sueño Que vaya matando a sus camaradas Probamos con esto No sé si va a llegar hasta allá No ha sido muy útil Que digamos Hay muchos, eh O sea, los voy a matar Pero... Por turra Uy Toma Pensaba literal que se iban a levantar todos En cuanto a pillar a uno Es que literal no se han dado cuenta, eh Oh, es que... En cuanto tal Es que esto está arrutísimo, tío No sé si me parece que les da igual No sé si me parece que les da igual Quiero que se junten Para tirarles el rayo Eh Sí, hombre Ha hecho un nígil Qué huevos Bueno Se ha acabado la broma Ojalá Ojalá Me he matado un golpe Queda uno Queda el que está ya Que creo que no se ha enterado De la película Ala Ha estado bien Muy chula Muy chula la... El despliegue de... Gente... Incalculable Movida esta Pero bueno Hemos visto O sea, era un mini triente de Moj Al final Hay aquí un culto a Moj A ver quién es El bicho Joder Qué grande es Madre de Dios Había fingido de marica Al menos Joder Hola Quiero mis runas Gracias Gracias Pues no lo veo Voy Hostia, lo tengo muy encima Todo el rato, eh Madre mía Qué paliza me da Cuando muero El PC se pone A 12... A 12.500 Pero es que tengo que ir corriendo A por el... A por el este Pues no quiero perder 100.000 runas Joder Joder ¡Joder! Te bajan el aire, ¿eh? ¡Buff! Vamos a sudar. Vamos a sudarlo mucho, ¿eh? Para... Para recuperar esas runas. Además me muero siempre por allá. ¡Joder! ¡Qué turra de tío! ¡Buff! 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 Bueno, al menos le hace... Esto le hace Stagger. Bueno, esto a Stagger le aturde un poco. ¡Buff! ¿O no? ¿O no? Creo que por lo que sea, este arma no es muy buena para voces. Pero lo quiero matar con esto ya por orgullo. Uff... ¡Buff! 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 Hostia, que mal Hostia Tiene ese poder también Ataca muchísimo O sea, tirarle lanzazos Creo que no merece la pena Y pegarle golpes normales va a ser mejor con esto No, no, no Hostia Uy, fallado Joder Ahí está Eso estaba esperando Bueno Digamos que la lanza chiquita Va más para Los encuentros casuals Y no para los bosses Por lo que sea Me pregunto si este será una zona de farmeo Porque estos tíos no dan poca No dan poca guita Mil y pico cada uno Bueno, mil y pico es que tampoco está hecho Este me da 80.000, quiero decir Muy bien Pues muy rico Vamos a volver a la lanza La lanza del camino No jodas, que esto Llega una catarata Ah, vale Oh shit Ah Esto me cefa la verde Esto que te mejora No, no tengo ni idea Pero no hay nada aquí entonces Me cago en la leche No tiene nada el lecho del río Piedras gordas, algún material y la cosa esta Pues que fracaso Si me preguntan Vale Pues nada Habrá que seguir por donde Por donde Por donde Por donde Por donde llaman Por donde suenan las llamadas Uy, no sé por qué he descansado ahí Seguimos con lo de que al este Estaba la Al este estaba la cosa Pero bueno, sabemos Quien está al este Hasta que hagamos eso Vamos a hacer eso Hop Hop Oh, me mola Toma 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 Pottotto Se va a enterar tu caballo Vaya por el amor de Dios Fíjate tú que bien No es Este arma es lo menos Es la cosa menos Eficiente del mundo Estoy creyendo en ella Pero Pero Dios Quiero creer en ella Pero Coño, si aquí no hay nada Bueno, hay bajada ¿Cómo se va a ir a la iglesia? Esa A ver lo bueno Claro Claro Es que de normal Aquí habría que hacer parafernalia Pero aquí Le pegas y ya está Porque tiene muy muy buena Apuntado Te ha sacado el caballo ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¿Que al tuyo no le invocas o qué? Toma, para ti Pila de forja Sí Pila de forja 8 Para el Para mejorar este arma Vamos a Pillar mis runas Lo primero Vale, estos son cabras Hay que diferenciar Entre lo que te puede matar Y lo que Está por ahí Toma Tu cara Es que está guapa En realidad Quiero decir El rollito este De las lanzas infinitas Arrojadizas Es un árbol Es un concepto guapo Yo verdad Yo quiero creer En ese concepto Hemos estado ¿Hemos estado ahí? Abajo Ese tío No me suena No debemos haber estado ahí No, este río no Hemos estado en el río Pero por abajo No por arriba Y ahí Y ahí entiendo Y ahí entiendo que tampoco Hemos estado Ahí sí Porque aquello es el Aquello es el Aquello es el puente Del principio del juego Bueno, vamos a la iglesia Es grandota Es grandota, eh Hola Y esa cruzada Me va a invadir alguien Hostia puta Vale Ay, fue más rápido Perdón Ay No Para honrar Hostia Mis runas, tío Para honrarte Este tío era O sea, pero Mesmer no era En contra de Marika Me he liado Please, mis runas Sí, pues O sea, para que Hay un río Con cosas O sea, para que Abajo también Hay mierda Madre mía Creo que me ha visto Pero me voy con Marika Soy amigo de la orden Creo Creo que le ha traído Muchos amigos Vaya Vaya Pero 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 Vamos a ver Vaya Vaya arma Vaya pedazo Este tío Viéndome cruzar Cada vez Sin hacer comentarios Algunos Sin hacer comentario Alguno Esta Mesmer ¿No? En el castillo negro Pero es que Dejan como Un momento De delay Aquí tiene perros No me he fijado Que había perros No quiero perder Mi runa Gracias Yes ¡Hostia! 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 ¡Que pero vea! ¡Que pero que dices! Pero... ¡Uf! ¡Madre mía! Yo sé que voy jugando, ¿eh? Con la que van a cambiar armitas y tal. Pero, madre mía. Perdón, tengo un poco de COVID-19. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez. Lo siento. Sí, ya lo sé, ya. Duro, ¿eh? ¿Y si no molesto a estos? Creo que un perro me ha... Olido. Esto ha sido un soberbio fracaso. Va a ser largo esto. Este puto gilipollas. Me va a matar mil veces. Todo por lo que voy a hacer lo guarro, que es agarrar el palo este gigantesco y reventarle a golpes fuertes. Me gusta el concepto de entrar y cada vez utilizo una estrategia distinta. Ahora puedo intentar tirarle el fuego este del crucible o cosas así. En plan, ahí le voy tirando el fuego. Voy tirando el fuego. Hostia, la has puesto en mala posición, amigo, ¿eh? Puta madre, es que... Que la cola no es buena para nada. ¿Dont? Hostia, pero el... Madre mía, el tracking. No, 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 no. Ah, basta. No te creo. No te creo, de verdad, ¿eh? No puedo. Ay, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Hola, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿se te ocurre una estrategia para... Ese tío? Ese tío. Ese tío. Ese tío. Más promotes el triple aquí. Digo. Oye. ¡Suscríbete! No estoy orgulloso de cómo ha sido esta pelea Pero vale ¡Ya ve la sala de oración! ¡Uh! ¡Ah! Dos fragmentos ¡Qué rico! A ver la puerta de la salvación de la casa de culto Que se encuentra en el distrito de la iglesia Una de bellerro, un brazo unsagrado A ver la puerta de la salvación de la casa de culto Que se encuentra en el distrito de la iglesia La fortaleza sombría Ah, vale, pero la fortaleza sombría Si hice de guerra, confío en la vida de llameante O sea, te la puse en vestida También me voy a ir grande Además de en vestida Pues que es de llama Y yo no uso llamas Este espíritu ejecuta rituales sanguíntos Una lanza sagrada Lanza hechizos de llama Y disfruta derramando la sangre del enemigo Tiempo a una tribu su llegada Es cubrirá la torcida de idea Y se tornó en sanguinemigos La manera de la verdad Fue su salvadora Quizás hasta ellos Lo cultivaba sanguinemigos Sanguinemigos Jesús No teníamos otra Pregunta ¿No tenía otra esta de cruces? Otro mapa de cruces Sí Ya, pero ponte tú a leer Es que no sale ni mierda Anyway ¿Dónde voy ahora? ¿El castillo negro? Es que no tiene mucho sentido ¿No? ¿Vas a subir? ¿Qué te parece? Si subimos el nivel Y probablemente podemos subir también La mejora de De Scalutri Si estábamos subiendo esto al 50 Bueno Ni yo seguimos ¡Suscríbete al canal! Venga, hombre ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer polvo, tío Allá abajo es que ya hemos bajado ¿Verdad? Porque todo aquello es la zona de Sí Esto es la zona de los De la que está la cruz Claro, supongo que por aquí se podrían llegar los objetos Que había como por aquí escondidos ¿No? Que había como ítems Juego como ha cambiado pronto el cielo Ajá Espada de hechicería cariana Joder, qué guapo No hay espadas de piedra fulgente a feria real cariana No hay espadas fuera ante un frío delgado Sabemos que a ver los cariana antes de feria susterio De combate a hechicería Todavía es fuerte Está más que un cabezado para hechicería Y piedra refulgente Joder, qué chulo ¿Dónde está mi antiguo personaje, tío? Que venga aquí Vale, yo creo que el río este no va a tener nada más Vale, pues entonces O el castillo negro O qué O por ahí Aquí no hemos ido ¿O podemos salir por aquí? ¿Es donde lleva? Ah, vale, no Esta es la calzada Aquí está el castillo este Que estaba al fondo No sé qué hay en el lago este Aquí arriba Pero aquí estaba Aquí estaba el dragón Pegándose contra estos Ahí estaba el dragón Pegándose contra Contra los señores Y al otro lado estaba el fuerte ese Que realmente no había nada más Bueno, estaban las alas No sé Yo es por seguir Yo es por no ir al Yo es por no ir a la zona Esta oscura Pues intentar ir aquí abajo ¿No? ¿O qué? El 1 donde lo he puesto Ah, en ningún lado Vale Pues he puesto el 2 Y luego el 1 ¿Qué hay yo? ¡Hombre! Bien hecho Bien hecho Esto de aquí ¿Qué es? Es un señor Es un señor Son dos señores Madre mía Madre mía ¡Uf! ¡Ey que está vivo! Vale A ver el lago No Eh, pacifismo Sois osos No runeosos Vale Tú sí que eres un pedazo de verdadero Hijo de puta Vamos a ver ¿Qué me estás haciendo? Si habíamos una zona de cabras Con una cabra legendaria Esta es una zona de osos Con un oso legendario Hay algo aquí abajo Sí que parece haber algo ahí ¿No? Como oro Bueno, parece oro Si caigo me vas Mato, claro ¿Verdad? No Esto parece accesible Algunos de esos están enfadados ¡Anda! Qué rico Aquí hay un camino Aquí ¡Uuuh! ¡Anda! Joder La verdad es que me parecía aquí Que estaba ahí como de puta madre Pero curación a distancia No quería hacer yo nada Pero Está muy lejos Fue de vista La aurora 1 Nos atarraba su bendición La aurora 1 Fue descubierto en el reino de las sombras Sí, es que aquí hay un Un airtri ¿No? Aquí hay un árbol áureo Qué guay ¿Y esto dónde lleva? ¡Ah! Esto lleva aquí Estará la salida A esta zona Oh Dios mío Miyazaki Por el amor de Dios Lo hiciste Le poison Le poison No sé qué esperaba Era de color verde ¿Sabes? Quiero decir Se veía Venía avisado Uf Cuántos sois Hop Gatillazo Vaya Peor Tengo una idea ¿Sabes? Sí Tengo una sola ¿Sabes? Tengo una sola Vale idea Joder Está lleno Nuke No No Que había que hacerles bien a estos ¿Verdad? ¿O qué? Que nos lo dijeron ¿Qué hago contigo? Ah Que erais buenos Tío Eh Sit Sit, 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 sit Vale, espera A ver Eh Dijo que había que Calmarles o algo así Me dijo algo No hay nada que tenga yo Que Todo hace daño Ah bueno Cuidado Joder ¿Me perdonas? ¿Qué hago? ¿Le dejo ahí? Es que si me voy Y vuelvo Es que si me voy y vuelvo Esa pereza En fin Espero no haber Estropeado en una quest Le he dado un poquitito A lo mejor no es este el camino ¿Qué dices? Porque esto es otro sitio Pero Yo quería ir ahí Claramente No se va por aquí Cristo bendito Ups Eh Give me Siete No, no me sirve Además es umbra Me sirve aún menos Mataos entre vosotros No me engañéis Os odiáis Ah No, sin problema Es el grandullón Ay, ay, ay Ay Oh, jolín Con el gatillazo Me puedo No puedo creer Que ha salido bien eso Eh Ay, qué rico esto De verdad Si me preguntas Al final me va a gustar Eh, la lanza chiquitita Esta Solo porque Tiene ese punto adicional De versatilidad Tom Tom Que no sabes No, hombre, no Lanzamiento disperso Ups Ups Bueno, está bien Vamos para donde sea Esto es otra Mina de estas Puede ser Si, si que es Que me he escondido Está joder No lo veo No lo veo Ahí está Vale Te has caído Nueve Ah Es un granito De las normales Vale A ver Me gusta ver límites Los límites son cosas que Ah, vale Que es el bicho ese Los límites son cosas Que no me estoy dejando A ver Vamos a la mina Un arma de mina No será una buena Arma de mina O sea Un arma de mina No será una buena Arma contra la mina Pero deberíamos encontrar Aquí otro arma Arrojadiza De estas Anda No sé Ah, bueno No sé cuándo he conseguido Dos Pero bueno, bien está Otra arma Arrojadiza De estas Y luego el arma final Que siempre es como Un cacharro de metal Mega épico Y legendario Pero que no voy a usar Coño Un punto ahí como De cambio De hecho De hecho qué buen ataque es efectivo mala posición hasta luego uy estoy vivo la primera espalda no, si esto no puede acabar peor vale aquí estaba ya intentando hacerlo difícil aposta ah, un hacha un hacha herética qué guapo en realidad un hacha arrojadiza así chulis bastante o sea mola, ¿eh? el rollito armas arrojadizas este tenemos daga, hacha y no será por aquí, ¿verdad? o sí esto iba hasta abajo oh, martillo en plan martillo arrojadizo también joder, es que es tan chulo a mí me gusta mucho esto, o sea me gusta el concepto de las armas que luego sean más o menos buenas a ver no pueden ser no pueden ser no pueden estar rotísimas, ¿no? pero no, pues esta es cortita a lo mejor me he hablado muy rápido este que hay dos es que cuando hay dos vale, cuidado oh, shit fuera de aquí um come on si, vamos a pasar de él ir por aquí mucha sangre veo yo, ¿eh? eh, una 8 ah, pero es umbra y esto es algo de donde gente que se ha caído hostia, pobrecito este ah, vale, vale ya sé dónde estoy jesús oh, y el golem este adorable que acaricia ya vimos uno, ¿eh? ya vimos que acariciaban o sea, este no es el único se ha puesto en pie se ha puesto serio joder como no le he dado ahí un escudo también desarrojadizo hostia, me muero y si... no ay ay, ahí está pie de forja 8 esa sí que es buena con esto subimos la la lanza al nivel máximo a ver y si yo no os molesto joder joder es que ajá bien que palo los golems, eh quiero decir que tremendo palazo porque es que no es tan inmediato como o sea, si fuera pegarles la espalda y luego clavarles la es que no es tan inmediato vamos a intentar no enfadar a 80 golems puedo utilizar dados de cristal que no estoy usando o sea, que eso es una solución válida hemos dicho que por ahí no ¿no? visten solo estos o sea, que los dados de cristal hacen que se vuelvan mis aliados pero por si por si veo que hay dos de esos juntos ay, en serio están ahí esto lo que me obligas a cruzar tío ya que el otro me vuelva a snipear no sé si se va a caer el no, no no, es que no se va a caer el mejor de los cabros me va a pegar un pedrolo voy a fliparlo venga va sin miedo amigo no para pero all right le ha dado la vuelta claro, entiendo que el centro no habrá cambiado ¿no? que es esta de aquí abajo sé que esta sigue siendo accesible cuando te comillas sí ups yo supongo que vengo de ahí no he saltado ha sido ha sido fe sí, sí toda piedra forja es bienvenida ahí está ahí está tyler el herero golem el herero golem tipo de forja de ahora antiguo tengo 6 de estas tío invoca el espíritu tyler el herero golem por eso el espíritu el espíritu el espíritu formío golem de pie enlace de sus propios puños como proyectiles aunque sería detalle fue el más pequeño de la camada y el primero dejaba de moverse terminó lanzándose como la deidad guardiana de la forja como ya lo guapo uy, esto le da la vuelta ¿no? al cachar otra vez no, pero esto me puede ir por aquí ¿no? esta es la salida golpeo con eso más débiles all right una build de forja tiene que estar chulísima también uy, me quedan 4000 una build de tirar armas uy, pa, 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 pa bueno, también tenemos no lo he visto escudo pequeño escudo rondón una letra herética es una noja que se puede quedar a cerrar de arriba se puede lanzar y se usa la habilidad de arma ataque fuerte ataque fuerte para la carrera para que lanzarlo pues probarlo solo para para verlo uh ja, como mola uy vale pues esto está hecho ¿y ahora qué? debería ir ahí ¿no? solo para encender esta mierda no, no hemos matado el super oso al final me ha asustado ay, mira yo he hecho de estos asquerosos sanguinemigos de estos está muerto otro que hace nihil es un área es un mini nihil son como son como árboles bueno como dedos no, no sé son algo asqueroso lanza de sanguinemigos sagrada mira, ves uy, que hay otro lanza de sangria lanza de sangria con sangre y instrumentos de comunión con un dios foráneo la madre de la verdad han sido una herida me ha lanzado los hechizos sanguinemientos nuevos enemigos destacados en su título de sangre favor sanguíneo de sangre de milio lanza la lanza de sangria a través el cuerpo de la madre de la verdad es una exposición de hemofuego a través hemofuego a través del objetivo que guay la verdadera build del señor de la sangre es moj y este tío y estos tíos se están pegando aquí che cosa se pegan no se quieren ay me la como otra vez son esto enemigos de la sangre y turbo desgraciados de estos bueno yo voy a coger esto ya están ahí más vamos a ver quién gana si se deja les deja solos voy a ganar los hemoglobinos pues no 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 si no 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 Está bien. Está bien. Me gustan estos fragmentos de contexto. Ojo. Ah, vale. Jolico, la fida de Forja, ¿eh? Que sí, que sí. No me voy a quejar. Está bien porque quieren que cambies de arma. O sea, básicamente todos los enemigos tienen una de esta de dropear de 1 a 4 y de vez en cuando hay un montón de 6 o 7, ¿no? Entiendo que es un poco la cosa. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde repollas lleva esto? Puede ser que esto lleve... Que esto conduzca al castillo aquel. Sí. 100% va a conducir el castillo aquel. Porque esto es debajo de la zona pantanosa, ¿eh? ¡Calla, no! Por aquí he venido. Claro, esta era la bajada. Lo que pasa es que yo no pillé el... Estoy imbécil. Yo no pillé la... La esta. La gracia. La misma gracia es que yo no pillé. Pero por aquí es por donde he bajado, aquí abajo. Pero no vi la gracia. No le vi la gracia al asunto. Entonces, ¿yo he ido por la derecha? Yo he ido por la derecha, ¿verdad? Sí, hemos ido por la derecha y hemos hecho esto. Ya, vamos a pillar la... Vamos a pillar la... El mapa. Tío, quería enfrentarme a un boss hoy, pero... Parece que no. Hostia, no te he visto. Te he visto tarde, ¿eh? La fratura es... Normal, lucho. No te iba in close, amigo. Este está vivo. Au. Ups. Ha habido un microcorte. He matado al tío este. Sí, no. Me he quedado sin espacio en el disco. Eh, vale. ¿Por dónde iba? Por ahí, ¿no? Sí. Joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es del caballo? No. ¿Puedo tratar de ser eso de espiritual? Todavía nos busca algo. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Anda la hostia! ¡Es un atajo! Tu padre, chaval. ¿Me voy a matar? No, no. No te puedes matar si saltas. Puedes caer donde no toca, pero no te puedes matar. ¡Hostia, amigo! Es una super... Va a ser una super bajada. A ver dónde me lleva. Supongo que es una zona que ya hemos visto, pero bueno, yo qué sé. Por... Por verlo. Ah, pues no. No hemos estado aquí. Hostia, va a haber un campeón de las tumbas de estos. ¿Cómo lo sabe, chaval? ¿Cómo me va a poner? ¿Cómo me va a poner? Vale, don Garritas. Lo ves, no. El lo ves, no. El lo ves, no. El lo ves, no. Rápido. Pregunta la de siempre. El golpe normal de esto le hace stun? Stagger? Bueno, stun. Sí, le deja. Le rompe un poco de postura. Eh. Eh. Sí. Por rango le gano. El que ves como me esquiva. No. No. No sé qué ibas a hacer ahí, pero no lo vuelvas a intentar nunca. Hostia, ¿cómo me está poniendo? ¿Cómo le ha sabido, eh? No te cures. No te cures. Ah. Ah. Jolín. Cómo me la ha ganado en todo ahí, eh. Vale. Eso es rugido. Qué mal. Uy, qué mal ¿Qué hace? Osos rojos Conozco muchos amigos Que encajan en esa descripción Anyway A ver ¿Quién es el oso rojo? Que no me sepide la locura Están enfocadas con un macho de hierro Tras matar al gran oso rojo En un sanguento combate Quedó fascinado por la gole impoluta Fuera desnuda A ver, soy un oso rojo Ni más ni menos Vale ¿Quién es el oso rojo? Fuerza radica en su pasado Como melena roja ¿Quién es el oso rojo? Me voy a pedir la locura Es que ahora el forma Tienen conmigo Era un gran oso rojo Blandida sin moderaciones Por oso rojo Que no me sepide la locura Tras matar al gran oso rojo Vale, ya está Un tío que decidió ser un oso Y le han hecho lore O sea, le han dado ese lore A man who decided to be A bear Lo he dicho Conozco muchos amigos Que encajan en esa descripción Aquí habla algo más No, ¿verdad? Con oso rojo es suficiente Hay bajada No sé tampoco a dónde No, esto ya conecta con Con todo aquello otra vez ¿Verdad? El puente ese no sé si he ido, tío Es que hay tantos sitios Que es como No sé si he ido a este sitio Aquí abajo no he ido O sea, desde aquí a la izquierda No he ido Sea lo que sea Lo que hay por acá No he ido Me he ido a un puto sitio Es que Dios Ah, ya tenemos el mapa entero De hecho Ahora solo es Ir sabiendo Dónde se van los sitios Supongo que hay que pasar Por el castillo negro Pero no puede ser Mesmer Mesmer es muy De atrás ¿No? O sea, el final Está el puente este Por no hablar de todo esto Que también es como otra cosa Y de aquí no hemos visto nada No he subido aquí arriba Tampoco Ah, espera Creo que aquí se podía subir fácil Desde aquí hasta lo... Ah, me espera Melena roja Ah, tú eres una melena roja Te he hablado de mi amigo El oso El que se creía un oso Hasta que lo maté Claro, tú sigues aquí Bueno, no Pero me arroja Mis cojones Pues sí Me arroja Freya Por aquí creo que había Un camino a la izquierda Que va por a donde Quería ir yo Pues yo tire recto Pero creo que por aquí Hay como un algo A la izquierda, ¿no? Mejor me lo he inventado ¿Eh? ¡Eh! No, me lo he inventado A ver Me lo he inventado de verdad Ah, pues no ¿Ves? Perros fantasma mal, ¿eh? Por un momento Me había olvidado Claro, estos No son enemigos normales Los perros fantasma estos A me tira Así que ya habíamos visto De estos ¿Ayudan? Chico ¡Ay! ¡Jesús! No No Me te creo Muy bien No merezco ¡Jesús! No ¡Ajú! Yo me pregunto Si en la tumba aquella que estaba cerrada Por Miquela puedo ir O sea, puedo ir ya O está cerrada porque le da la gana Mejor era porque no había matado al león No lo sé O sea, si me pones ir al castillo negro Es como donde te indica el juego que vayas Básicamente Pero yo que sé A lo mejor hay como una manera De atravesar el castillo negro Una primera vez sin haber O sea Sin meterte contra Mesmer Coño, un montón de runas Puedo subir otro nivel Básicamente Bueno, casi 6.000 6.000 las tengo yo En cada minuto estás Ganando más runas Cuando llegue a 50 de fe Voy a estar tan perdido Voy a subir la fuerza O la vida La vida al 60 Dije yo O sea, perro Vale, sí Observa, amigo ¿Qué sitio es este? Ah, vale El de vergao al este No parece haber nada aquí Ops Ops Joder Joder No voy a jugar ese juego No creo que me des algo tan valioso Hay allí como una iglesia Que supongo que es a donde Me estoy dirigiendo ¡Hostia, la hipercabra! Buah, chaval Que eso me ataca O sea, me convierte en puré ¿Podemos? Ah No, no, no Me dan mucho miedo Las cabras estas Ni siquiera sé si cuentan Como enemigo A lo mejor No había que pegarle Al oso este ¡Eh! ¡Uh! ¿Le ha salido bien? ¿Le ha salido bien? Madre mía Que lejos es tuyo Este sitio No le podría haber salido Mejor la trampa Ah, era todo mi plan Ahora sé que estás ahí Ah, bueno No estamos tan lejos Supongo que esto es un poco hecho Para que tengas aquí Como bastante antes ¿No? Porque esto es al final Ahora es un bichito Pensaba que era un enemigo Perdón Le podemos preguntar A nuestro amigo El antiguo servidor De MOG Oye, ¿y esta gente? Eh, el del pote Eh, el del pote Me matan Ya está, esto ha pillado Esto lo había pillado De un De una esta que mire De una guía Uf Ciudad de posibilidades Un hombre intenso ¿Dónde vives? En la ciudad De las posibilidades No de las oportunidades De las posibilidades Posibilidades Implica que pueden ser malas La ciudad de las oportunidades Es una ciudad buena La ciudad de las posibilidades Es una ciudad mala Bueno, neutra Pues posible ¿Qué recoño hay aquí? Ahí ¿Por qué tenéis la ciudad? A medio entelar Uy Aquí me dejé invocar Va a ver aquí Ah, sigo creyendo Que estás en una zona Bastante early ¿Dónde sales? ¿Dónde sales? Amigos, me cargué al león Quiero decir Pues el león y Relana Estaban bastante ubicados Pero No sé dónde está El siguiente boss Esto es como una manera De llegar Allá ¿Sirve de algo esto? He hecho También llamáis a esta ciudad Con mucha buena fe Este se remató Más Nihils Esto es un epige de marica ¿Verdad? Cojones Cuanta gente Ha llegado la hora Ahora sí Ah, lo ha pinchado Tiene de luego Estar en una zona Mucho más avanzada O sea Early game Mi alarma No es el mismo Sangui enemigo Que sanguino Supongo que la traducción Será de Blood Foe O algo así Ahí Ni siquiera sé Porque quiero subir ahí ¿Qué habrá aquí? Ah, posibilidades Reliquia del dios externo ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Me han grabado Con el enemigo del dios externo Aumenta el arcano Pero en realidad nada ¿Verdad? Vale, pues ahora queda ir a la iglesia aquella Y recuperar mi runa Por cierto Eh, no Espera No va a irnos nada Porque había un efigie de marica Delante de los tontos ¡Ay! Me mato Me mato ¿Por qué había un efigie de marica Delante de los tontos estos? No entiendo Quiero ir a por la runa No sé ni cuántas había Paso Honestamente paso Esta Bale Matamos al hipercabra Es que me va Es que me va a poner del revés Ah, bueno Solo si la dejas Solo si la dejas actuar primero Joder A ver Aquí estaba el La melujo, ¿no? El que estaba colgado de la pared Eh Que te tengo trillado ¿Dónde estás? Iglesia Me van a invadir No Estáis más Bendito Estaba dentro de los puntos de magia Esto es un dato de sal de azul Y un excelente árbol de auro Y una bendición Anteo se creía a sal Y bendecía el árbol de auro Que haría sus armas Eteramente Pero esta redundancia Llegó rápido a su fin Y con el tiempo al valor Se convirtió en un mero objeto de fe Coño, me mato Eh, mira Hay bajada por aquí Uh Eh Esto es de Leda, ¿no? Que es que caballeros Busca juramentos Nueva donos dorados Estos caballeros Parten misión de descubrimiento Con la esperanza Encontrarse Un juramento De su elección Para salir En perfecta devoción De por vida Alma compuesta Con una larga hoja De filo unida A una contundente Para manos Simplemente Caballeros Busca juramentos Esta versátil El arma Poder rendirse Como una Como si una Extensión del puño Se trata de usar Como una espada recta Qué guapo Ah, y me mato O no me mato Ah, esto es el La madre que me trajo Esto es el principio Del juego Vale Habíamos visto esto No sé si aquí habrá algo Si esto sería algo más Oh boy What do I do Me vuelvo a las zonas Ceruleas Es que las zonas Ceruleas Bueno, aquí hay como algo Guay Que no hemos ido Todo esto no hemos ido Hay un dragón Gigantesco muerto Y aquí hay como cosas Es que hay muchas cosas No sé dónde se va De ningún lado Hay muchos caminos Aquí no hay nada Aquí no hemos ido O si aquí El 1 lo tengo aquí Lo tengo en Las tierras intermedias Si pongo aquí Es el 1 Es el 3 Claro Como cuadra Entra aquí dentro Esto lo tendré por aquí Para saber dónde Anyway Vamos a ir ahí A ver qué pasa Al 2 Porque ha sido subir El salto este Y perderme En la inopia Yo quería un boss hoy Pero me dice que no No sé si habrá bosses Que no Ni de Rao Que no estén O sea Que no tengan Una manmorra entera La detrás Tu puta madre Au Au Hostia Son rojitos Joder ¿Dónde estoy ahora? Uy ¿Y a qué leches Le adoráis exactamente? Joder cuántos años Joder cuántos años Joder cuántos años Joder cuántos años Literal lo han pintado de rojo De más rojo Ay que lejos estoy Cuando me muero Siempre es como Ay que lejos estoy Otra vez los golems Yo iba a ir a un sitio Y me he ido para otro Ves es que no se puede Ay que se pueda bajar Pero en realidad No Está demasiado alto No se puede bajar Vale aquí estaba esto El león No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Eh? Pensaba que los que llevaban jarrón siempre daban... Ah. Una entrada. Ahí. Ay, no ya. Ay, no ya. Ay, no ya. Eh, quiero coger eso. Según esto, es este... Literalmente... Ah, vale, aquí. ¡Olé! El templo será... Hostia, puta. A la homba que le da igual todo. Es que les da igual. No es una broma. Les da igual todo. No hay ataque que pueda hacerles... Zozobrar. ¿Al final mueren porque el juego les dice que tienen que morir? Sí, pero ellos seguirían matando. Teismán con espada a dos manos. Teismán que representa un buen héroe prendiendo una espada a dos manos. Mejor a los ataquas. Es que no hay... ¡Ojo! A estado se encarnará a la perfección del poder militar de la torre y vigilar a sus aves. Ataques fulminando a todos enemigos. ¡Ojo! Cuidado, eh. Porque que llevo yo Un armado en manos Ah, pero que no llego ya al templo yo Ni mierdas Ya está, solo es esto Camarada ¿Y cómo se llega al templo? ¿Y cómo se llega ahí? No, no, pero aquí no hay nada más Madre mía ¿Puedo bajar sin...? Una gracia No las veo nunca, ¿eh? Estoy cegadísimo ante las gracias Ah, mira que bien Ah, ah, ah No las veo nunca más No las veo nunca más Miación Notaña va nh ¿Qué cabrón? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué la tenía más larga? ¿Qué te parece? Ah, vale Esto está para esto solo Es que el templo está como por ahí, ¿no? No, tampoco... ¡Oh! Sí que es Uh, sí que es Gracias anónimo que se murió aquí No sé ni de qué es este templo Pero... Ah, solo es esto Bueno, vale Guerrero del pájaro divino Pues bastante bien Hostia, joder... Creo que voy a pasar, eh Deprisita que gerundio Ah, mira, ahí me está dando poco a poco la... La esta de ave de tumba Ay, me mato... No, me mato, no me mato No, no, me mato, no me mato... No, no, no... No... No, no... 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 ¿Eso ha sido él? ¿Pero dónde estoy yendo, por Dios? ¿A ver, hay que subir a esta parte? ¿O todo esto es paja debajo? Porque todo parece estar súper arriba ¿Entonces qué hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Escorpiones, vale Escorpiones que vuelan Joder, qué mal ¡Anda! ¿Este tonto es de verdad? Ah, sí, están señalando Hostia, pues sí De pura casualidad Pero estaba señalando No me mires, no me mires Vale, ahora es cuando no hay gracia Todo secundario, ¿eh? No he hecho ni la sola cosa del camino que toca Porque no lo encuentro No se lo tengo que ir Francamente, no se lo tengo que ir Lo digo muy en serio No tengo ni idea No No Es como muy cabezón, ¿no? Tiene un pote Un pote con un calamar Un león O sea, aquí los imps asquerosos Tienen otras cabezas Hop Uy Oh All right Ya te pillo No No me mires, no me mires, no me mires ¿Hay que bajar? Si bajo me muero Me han dado bolos Rejuvenecedores Joder ¿Cómo acumula, tú? A lo mejor hay otro camino O algo así Uy Que me mato, tío A lo mejor por allá Pero Me pregunto si llego Si llego, si Perdón Pensaba que iba a ser Necroplaga Díriri No te escondas Que me estéis intentando liar Una super boca De dragón, en realidad Que pesado Venga, amigo Pero vamos a ver Literalmente han hecho Al bicho de plantas versus zombie Una cárgola A ver, un momento ¿Cómo? ¿Qué decir? ¿Esto qué? No, en serio ¿Esto qué? ¿Llego? Y el objeto aquel A lo mejor ahí sí que se puede bajar Qué grande es el sitio Uy Qué grande es el puto sitio este Lo he visto Listo la sangre del suelo No jorobes Ah, está ahí ¿Es destructible esto? No, ¿verdad? Porque no es Pero que son los ojos Son un enemigo Son un No sé si voy a poder cruzar por ahí No Eh... Va a estar A pelotonado Uf Adiós Yo no sé qué estoy haciendo Te fijé, marica ¿Por qué? Hostia Va, que se mueven Va, que vuelven Van y vienen Fíjeme Fíjeme Marica Te han puesto aquí Porque saben que esta zona Este va a ser injustísima, tío Fíjeme 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 no se rompe y a lo mejor lo rompes y se acabó joder, verás uy, Dios, que mal mira, hermano es enorme efigie de marica te han puesto de una efigie de marica por nivel turras no por difícil lo peor sigue siendo que nada de esto nada de esto es principal todo esto es secundario aquí me ven realmente si corro debería llegar sin mucho problema joder, es que tío sin mune a o sea, no tiene mucha resistencia a turdimia tiene mucha postura que se dice es que donde estoy ¿quién es ese? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace aquel? o sea, las paredes mal ¿tú quién eres? ¿tá te quedo? ¿tá te quedo? ¿tá? no te lo noto no te creo mira no, está en la posición perfecta para que no la puedas dar venga ya hombre mira vaya basiliscos oh shit fuck hay escaleras algo ah, vale estas escaleras están allá mierda aquí por favor aquí es un me va es increíble que no le dé me voy a matar o sea o sea te da siempre bueno habrá de esquivar en el momento pero nada tío paso de ti te has puesto en una posición inalcanzable para mi arma ¿qué dices? basta please que zonita ¿eh? ya está ni siquiera había un puzzle que resolver coño mira quién está ahí voy a morir por razones evidentes mi viejo amigo Odwin ¿cómo tú aquí? tercera manifestación bueno tercera mentira o sea hay caras en todos lados pero tercer avatar grandote no salió ganando lo dejo a tonto le he roto a la illa oh se ha recuperado no lo he dejado tonto riquísimo jaja lo he dejado tonto o sea legit 100% legit victoria super legítima si me preguntas lo he dejado tonto le he roto la illa jajaja cacha larga de cabello de la muerte a ver ¿dónde está esto? de rayo chacha larga de mango larga cabello de la muerte de cabello de anillo de oro gastado quita el rayo el poder culto los dragones antiguos de la capital cabello fanta igual a personal de Godwin y protector del cabello sustituto del príncipe de la muerte cabello sustituto nada pero es un arma de estas a ver cómo hace esto es el impulso este joder está guapo es un hacha de estas no es mi moveset donde tengo mi arma ahí qué guay pues otro otro Godwin ¿y todo eso para qué? permíteme decírtelo para nada dónde hay que ir en serio hay que ir al castillo o sea es esto está cerrado vamos a mirar las 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 putas cruces estas pues que no me ubico bueno ya me ubico sí creo sí no vale vale esto es esto es esta esta y esta vale esas 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 tres o sea la del castillo aquella aquella vale y esta la de abajo es donde estaba el durmiente la de delante ya tenemos la de la derecha creo que no la he pillado y al fondo ah pues teóricamente que hay otra cruz ahí creo que no he ido al castillo castillo perdón la ciudad ya esa que que hay la gente sigue ahí ay esta la he pillado si eh mírala ando de aquí la carne de mi cuerpo va a ir un hombre silencioso no sería este el monje al este que me estaba buscando no creo a que mierda le rezáis teóricas Al árbol este torcido. Corre, corre. Que has venido a salvarle, jolín. Pues... Te has puesto en mal sitio. Uy, hay algo ahí. Hostia, hay algo aquí. Estoy a punto de llegar a un sitio de verdad. No me lo creo. No. Jam. Los de Steamforged Games, que fueron los del juego Dark Souls, han comprado no sé qué franquicia de Battle Games que me la suda. Y estoy por desuscribirme de su boletín, solo porque cada miércoles dicen, es el miércoles de hablar de no sé cuánto. Es como, chicos, no te voy a comprar ni un solo producto de eso. ¿Entonces por dónde es? O sea, esto seguro. ¿Y ahora qué? Porque ahí abajo me mato. Esto es solo para que mire y diga, ah, pero no es para bajar. Porque si es así, me da una mierda. Hay algo buscándome, no me puedo. ¿En serio es solo para...? Ya me tengo que morir, porque no puedo. No hay saltar más adelante. Hazlo. Eh, espera, aquí sí. No, ahí hay algo. Ahí hay algo de piedra. Aquí debería poder posarme, ¿verdad? Me va a matar, que flipas. No entiendo. ¿Por qué ha avanzado...? ¿Por qué ha avanzado tanto? Entonces ahí te tienes que poder meter. Me estoy convencido. Ya no voy a hacer otra cosa. O sea, es que llevo ya... Se me han hecho ya... Ya llevo dos horas y pico. No he hecho nada hoy, pero... El tío sigue de pie, digo, se ha sentado. Me gusta cuando en la gracia hay un penejota, porque te ve levantarte y te ve volver a... A ver, se entra por aquí. Sí. I'm thinking... Lo puedo hacer así, ¿verdad? Ah, es que no... Es que te caes, tío. ¿Cómo se va este sitio? Voy a mirar si se puede caer o no. Si no, no voy a dejar de hacer el tonto. ¡Oh, jeez! Ruinas de Morth. Ruinas de Morth. ¿Cómo se va a derrubar? 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 A ver, llega hasta el agujero. Ah, no, hace otra cosa No cae directamente Espera ¿Dónde va? Ya, pues ese sitio ya no sé dónde está Bueno, hay un camino No es directamente por el agujero Hay una bajada Por otro lado Anyway Uy Hostia, en serio ha pasado esto Pero porque he minimizado Qué tiempo, sé, cuando salía eso En el Dark Souls Solo por meterme en Blighttown La pregunta es ¿Me puedo volver a conectar o...? Chico La verdad es que no, pero vale Ok, hija, me vuelve a abrir el juego No, 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 no... Ay, Dios santo bendito. Gracias. Gracias. Vale. Vamos a bajar aquí abajo. A ver qué hay. Vamos a bajar. Creo que es rollo. Por un lateral. Joder. Pero no sé cuál. O sea, hay una zona donde el... Toma. Joder. Joder. Vale. 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 Hasta que deje de moverse. O hasta que yo me deje de mover. Es que no sé dónde es. Había un objeto que marcaba un poco la zona. Pero ahora que yo lo he pillado. Porque no lo he pillado ya. No tengo ni idea de dónde está. Pero hay otra manera de bajar. El vídeo lo he visto. Pese a que no sé dónde le cojones estará. Pero no puede ser muy lejos de la puerta, ¿no? No sé si esto es por aquí. Aquí. Busca izquierda. Ah, ahí está Ya está, era una bajadita más Vale Ahí estamos Había un bicho aquí, ¿no? Coño, hay dos Coño, hay tres Porque hay uno más inútil que el anterior A lo mejor no era por aquí Mejor era por el otro lado Que había una puerta He venido a ver si había algo Pero lo he visto ahí y digo No voy a no matarlo End his suffering Hostia, una escalera Ay, no, puedo abrir el mapa aquí Quería ver dónde estaba Qué bien Aldea, o sea Dude, estoy haciendo algo hoy Solo me he movido De derecha a izquierda Como un pollo sin cabeza ¿Por qué hay tanto tarro aquí? Coño, eso es un señor Gran tarro teniente Asumía que eres malo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Jolín, cuánta gente Oh, mira Qué pestilencia de enemigos Me mata Me mata Por pura Por pura pesadez Me mata Me mata de turra Me mata Me mata de pura turra Me lo estoy imaginando Digo Me van a matar Porque cada uno Tiga Pa, 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 pa O sea Pegar un montón Voy atacándoles Solo para Que no se vayan activando Hauto ¿Dónde vas? No Ah, el tarro teniente sigue vivo ¿En serio? ¿Por qué? O sea, son enemigos normales Lleva el casco del otro, ¿eh? Del que no se sabe bien si es amigo o enemigo de la... Bueno, es 100% enemigo de... De los... Tarnished Es que son muchos como para que... Uh, ese puente Son muchos como para que vente matarlos Pero... Demasiados como para ignorarlos Si no vas... O sea, si estás explorando un poquito Fragmento de tarro viviente Estos perros estaban comiendo los tarros Z Cuidado con el perro este gigante Que te engancha tres golpes Y no para, ¿eh? Anda Esto es de espíritu Vale, le pita un poco más de igual Pero... No, no está mal del todo Mira, otro tarro teniente Ops Jesús Otro precioso sitio En el que no hay nada Esto es de latigazos Es latigazos de diente Por piedad Tu lugar está en el tarro En su interior te guardas la santidad Ese es el estilo Para chamaes como tú La verdad te conceso de diente Solo por eso ¿Me estáis a la...? Esta gente metía a la gente en el tarro Látigo repito de dientes Podios y deformes Esos tíos y enfermos Los dientes están incrustados En el látigo Y un orgullo a la víctima Hombre mortal con cada golpe Al modularse Ella se inflama en su pura ampus Se decía que la carne de los chamanes Se fundía armoniosamente Con la de los demás ¿Eh? ¿Metían a los chamanes en los tarros? Bueno, esta al menos es una continuación Llega hasta la iglesia esta Bueno, no sé si debería ir por acá Primero, la verdad Supongo que sí Posible de nivel Eh... 19.000 Es suficiente De sobra, creo Bueno Sí, mil de sobra O sea, todos estos tarros Están llenos de chamanes He hecho chamanes, ¿no? Para algún tipo de... Ritual como de divinidad Cojones, escorpiones Porque he dicho Lo de sobra Si conseguirás santidad Ah, y esta es una... Ay, una cueva Oh... Prisión de Bonnie Uh... Mira, de pronto Lleva mi atención No, con esto terminamos ¿Eh? Hago esto y... Y le digo Sea quien sea Bonnie Con esto acabamos Coño Tarros ¿Qué es eso? Juegue en vida, eh ¿Es una persona... ¿Es una persona tarro? Son tarros sin... Sí, porque acabáis... Acabáis de ir aquí Es lo que hay dentro de los tarros Son chamanes Es como una vez Pelotas de carne, eh Sí, son los chamanes Estos de los que hablan, ¿no? No, hombre, no Cochinos que sois De verdad Joder Debo entender que vosotros Le hicisteis esto a los chamanes Sois malos Y me acabáis de hacer Una muy fea No me la vi venir Pero me habéis hecho una muy fea Tienen cuernos O sea, son hasta dos de estos Son los del león Los que odiaban a Marika Marika se enfrentaba a estos ¡A! Ni te atrevas Vaya, que cutre Bueno, son cuatro A muchas A mucha caída hay que funcionar Esto puede ser que me lleve a ¡Ah! ¡Jolín, qué asco! ¡Y qué susto! Amoneto corneo de fiel 2 Ah, vale, esto es aquí ¿Esta era la prisión de quién? A la carbonera otra vez Sí, porque había otro camino Por el que no hemos ido Hemos ido por allá Contra qué estás luchando Oh, vaya Ya, bueno ¿Y si no? Ah, no hay más Por ahí Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando No No Pero vale Como tú digas Joder, grandísimo Grandito el sitio este It is you Tú eres la prisionera Hostia, sois un montón De tarros O sea, un tarro Soy un valiente Tremendo Bueno Bueno, ahora que sabemos De qué están rellenos En realidad Bastante horrible ¿No? Hostia, de pronto hay un montón No había visto tantos Realmente esta gente No solo se hicieron Perrerías No tienen la Culpa de nada Ay, no Este es literalmente Una Súper sacado de Bloodborne Esto Cuidado con derecha Además Mola Porque de alguna manera Tiene pinta De Mirazaki Lo tenía esto ya pensado Aquí es un boss O sea, en plan Tiene pinta de que Elijo Sí Y los tarros En realidad Están llenos de Gente que no sé qué No sé cuánto Vale, pero eso Lo revelaremos En el DBC Hostia, ahí Es grandísimo Esto O sea, parece que aquí Encerraban a los A los chamanes Y los Los hacían tarros Porque todos son Jaulas Y prisión Y todo Onda Hay que subirse El tarro ¿Verdad? Este también Está lleno de gente También Lo estaba activando Él Él como El botón Y yo estoy Con vosotros Que a mí me parece Muy mal Lo que van a ser Lo que os han hecho No tenéis Por qué hacer esto No estoy seguro Que esto Tenga una espalda ¿Dónde ha salido Esta? De aquí No hay nada Venga Pues a ver Que leches Hay aquí ¿Dónde estoy? Acerca Al principio Del juego Hoja maldita La viriz Perfecto Invisibilidad ¡Ah! ¡Oh Dios! O sea De daño Bien Pero Y digo Me la juego Si se acerca Me va a matar Ah, me va a matar No la puedo fijar Pero bueno No es No es para tanto Visión de Bonnie Visión de Bonnie Súper exagerada De la cornuda De la cornuda La cornuda esta Una vez Una vez engancha No deja de enganchar Al menos Esto parece O sea, me refiero Más allá de aquí Hay un camino O sea, puedo seguir Vamos a verlo todo Hoy no me he curado Con la cerulea Pues si es que ya está Si es que no tenía vida Casi Hoja maldita Mira Ya está Si es que no hay nada aquí Mucho olor De tarros Pero no Esos cincentros Que aún habita Los hoja maldita Parecen bailar Mientras se giran Sus recientes Ojas circulares Estos ascetas Que no llegaron A convertirse En entidades tutelares Fueron azote Para quien trataba De invadir El territorio Los cornamentados Tiempo A Antes de que la sombría Invasión Los hoja maldita Fueron encarcelados Fueron antes de confinamiento Cuando Mira y Labrid Forjaron su vínculo Y tras la muerte de Mira Se dice que Labrid Se sumió en la oscuridad Devastadora Mira y Labrid Bueno Sua ruida y media Yo quería pagar nueve Así que voy a dejar aquí Y francamente No sé En el próximo capítulo Iré a algún sitio Porque es que todo Lo que he hecho hoy Ha sido secundario 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 No he encontrado Ningún camino O sea Está el camino A la ciudad negra Pero es que No sé Es como Bueno no sé Es muy evidente Es como que no quiero hacerlo Pero bueno Ya lo haré Porque hay que hacerlo Todo hay que hacerlo Eh Pues ir desde aquí Desde aquí Aquí Sea este ascenso El que sea A ver que hay ahí Esto parece un sitio A lo mejor se puede bajar De aquí a acá abajo Y aquí al castillo este De aquí a aquí Sea lo que sea esto Pero un poco es Dar la vuelta Para entrar al castillo De Mesmer Desde acá Porque si no Vamos a hacer de aquí a aquí Intentar cruzar este puente Aquí a aquí Realmente es que no Ya no queda mucho más de DC Bueno mentira Porque todo está Toda esta cosa No sé ni que No sé ni cómo empezar A bajar A ir por aquí Porque no ayuda a nada Anyway Voy a ir a Mesa redonda A mejorar el arma Y ya está Por hoy Es suficiente Pero No Lo vemos aquí Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós